¡Len! ¿Estás preparado para subir a un autobús muy divertido? ¡Sí! ¡Vamos para allá! ¡Guau! ¿Cuántos autobuses? ¡Sí! ¡Son cinco! Amarillo, azul, rojo, verde y... ¡Naranja! ¡En Pueblo Tiji! Que viene tu favorita canción, cantemos juntos Subiendo muy contentos al autobús ¡Amarillo como el sol! Las ruedas del autobús rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del autobús rodando van por la ciudad Vamos todos a reír, cantando juntos La lluvia es muy bonita, como el autobús azul ¡Azul como el cielo! Los limpia para brisas hacen swish, swish, swish Hacen swish, swish, swish Hacen swish, swish, swish Los limpia para brisas hacen swish, swish, swish Por la ciudad A través de las montañas Sube y baja un autobús de color rojo En Pueblo Tiji Rojo como las manzanas La bocina del autobús hace pip, 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 pip La bocina del autobús hace pip, pip, pip por la ciudad ¿Cuántos colores has visto aquí? Vayamos todos juntos en el autobús verde La hierba es verde Las luces del autobús se encienden y apagan Se encienden y apagan Se encienden y apagan Se encienden y apagan Las luces del autobús se encienden y apagan Por la ciudad Todo alrededor En el autobús Ahora el de color naranja En Pueblo Tiji Las zanahorias son naranjas ¿Cuántos autobuses en Pueblo Tiji? La mejor canción para disfrutar ¿Verdad que es divertido? En Pueblo Tiji Todo el día Igual que a Johnny Oh, Johnny, lo conozco Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá ¿Estás mintiendo? No, papá Apre tu boca, ja, ja, ja ¿Qué más comió, Johnny? Mmm... ¿Caramelos? ¡Caramelos! Johnny, Johnny, sí, mamá Comiendo caramelos, no, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Ja, ja, ja ¿Qué más cosas le gustan a Johnny? Mmm... ¿Chocolate? Mmm... ¡Chocolate! Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo chocolate, no, papá ¿Estás mintiendo? No, papá Abre tu boca, ja, ja, ja Ja, 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 ja También le gustan las chuches Yo conozco a alguien más a quien le gustan las chuches Johnny, Johnny, sí, mamá Comiendo chuches, no, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Aquí tienes chuches, Minnie ¡Gracias, Len! ¡Todo es diversión en Pueblo Tiji! ¡Gracias! 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 ¡Blanco! ¡Gracias! ¡Negro! ¡Marrón! Si te gusta estar contento aplaudirás Sí te gusta estar contento aplaudirás Sí te gusta estar contento muy contento muy contento Aplaudirás aplaudirás como el que más Si te gusta estar contento, muy contento, muy contento Si te gusta estar contento, bailarás Si te gusta estar contento, bailarás Si te gusta estar contento, muy contento, muy contento Bailarás, bailarás como el que más Si te gusta estar contento, bailarás No, es ajá Si te gusta estar contento, bailarás Si te gusta estar contento, bailarás Si te gusta estar contento, muy contento, muy contento Si te gusta estar contento, bailarás Si te gusta estar contento, bailarás Si te gusta estar contento, bailarás Si te gusta estar contento, muy contento, muy contento Bailarás, bailarás como el que más Si te gusta estar contento, muy contento, muy contento, muévete, muévete como el que más. ¡Suscríbete al canal! Los limpiadores hacen switch, 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 switch. La gente en el autobús se sube y baja, sube y baja, sube y baja. La gente en el autobús se sube y baja todo el día Las ruedas del coche rodando van, rodando, van, rodando, van Las ruedas del coche rodando van todo el día Las ruedas del camión rodando van, rodando, van, rodando, van Las ruedas del camión rodando van todo el día El semáforo se pone en rojo, rojo, ahora en amarillo está El semáforo se pone en verde, verde todo el día El semáforo se pone en verde, verde todo el día La bocina del autobús se hace pipipi, hace pipipi, hace pipipi La bocina del autobús se hace pipipi todo el día Las campanas del autobús se hacen din, 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 hacen din, din, hacen din, din, din Las campanas del autobús se hacen din, 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 todo el día Todo el día Todo el día Las ruedas del autobús rodando van, rodando, van, rodando, van Las ruedas del autobús rodando van todo el día ¿Qué sucede, Len? Hay una araña, fuera de la tienda, Mini ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Afuera! ¡Guau! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No, Mini! ¡No voy a ningún sitio! ¡Voy a quedarme justo aquí! ¡Mini! ¡Mini! ¡Ven aquí ahora mismo! ¡Hace una noche maravillosa! ¡Me encanta la jungla! ¡Vamos! 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 La mamá dijo cua, 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 pero solo dos volvieron nada más. Dos patitos fueron a caminar por la ciudad y más allá. La mamá dijo cua, 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 pero solo uno volvió nada más. Un patito fue a jugar a la charca y más allá. La mamá dijo cua, 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 pero nadie volvió junto a mamá. Cinco patitos fueron a caminar sobre las montañas, por el bosque, por los valles, por la ciudad, a la charca y más allá. El papá dijo cua, 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 y los cinco volvieron junto a papá. Todos los patitos fueron a caminar a Pueblo Tiji y más allá. Jugando y riendo siempre los verás y de Pueblo Tiji nunca se irán. Tengo timbón y es sabrosón. 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 La lluvia La lluvia Vino la lluvia Y se resbaló La araña A la valle subió Vino la lluvia Y se resbaló El sol apareció Y secó toda la lluvia Y la araña A la valle subió Vino la lluvia Y se resbaló La araña A la valle subió Vino la lluvia Y se resbaló El sol apareció Y secó toda la lluvia Y la araña A la valle subió La araña A la valle subió Vino la lluvia Y se resbaló La araña A la valle subió Y se resbaló Vino la lluvia Eres como los tres gatitos ¿Quién es? Tres gatitos Que perdieron sus guantes Comenzaron a llorar Fueron a mamá Todos tristes A la par Hemos perdido Los guantes ¿Qué? Son unos gatitos Muy traviesos Castigados Sin pastel Miau 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 Castigados Sin pastel ¿Cómo termina la historia, Mini? Pues al final Encuentran los guantes, Len Tres gatitos Que encontraron sus guantes Comenzaron a sonreír Su linda mamá Unos dulces Estará Por encontrar los guantes Teniendo los guantes Estos tres lindos gatitos El pastel se comerán Miau 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 El pastel se comerán Ya tengo mis guantes, Pini Ahora A comer pastel ¡Mmm! ¡Qué rico! Papi dedo, papi dedo ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Paseando por el parque Soy muy feliz Mami dedo, mami dedo Mami dedo, mami dedo ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Cantando nuestra canción Soy muy feliz Soy muy feliz Soy muy feliz Hermanito, hermanito ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Jugando al baloncesto Soy muy feliz Hermanita, hermanita Hermanita, hermanita ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Pintando en el parque Estoy Soy muy feliz Pequeñito, pequeñito Pequeñito, pequeñito ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Cantando y rigendo estoy Soy muy feliz Hola Len Hola Mini Cantemos la canción de las figuras Querrás Unirte a cantar nuestra canción Tres lados iguales ¿Qué es lo que formará? Triángulo, tres lados Como un trozo de pastel Cuatro lados iguales ¿Qué es lo que formará? Cuadrado, cuatro lados Un dado, una ventana Una O o un cero ¿Qué es lo que formará? Un círculo Una rueda Que gira sin parar Dos lados chiquitos y dos grandes Cantemos la canción Rectángulo, un teclado Una tele o un portón Hola Mini Hola Len Cantemos la canción de las figuras Querrás unirte a cantar nuestra canción Círculo cuadrado Círculo cuadrado Triángulo, un rectángulo Las figuras siempre están Allá donde mires Soy Len Soy Mini Cantemos la canción de las figuras Únete a nosotros A cantar nuestra canción Círculo cuadrado Triángulo, un rectángulo A cantar nuestra canción Cinco ranitas Sentadas en un tronco Comiendo bichitos de color Ñam, ñam Un asalto al lago Un asalto al lago Porque estaba bien fresquito Y ahora quedan cuatro por saltar Clap, clap Cuatro ranitas Sentadas en un tronco Comiendo bichitos de color Ñam, ñam Un asalto al lago Porque estaba bien fresquito Porque estaba bien fresquito Y ahora quedan tres por saltar Clap, clap Tres ranitas Sentadas en un tronco Comiendo bichitos de color Ñam, ñam Un asalto al lago Porque estaba bien fresquito Y ahora quedan dos por saltar Clap, clap Clap, clap Dos ranitas Sentadas en un tronco Comiendo bichitos de color Ñam, ñam Un asalto al lago Porque estaba bien fresquito Y ahora queda una por saltar Una ranita Sentada en un tronco Comiendo bichitos de color Ñam, ñam La ranita Saltó al lago Porque estaba bien fresquito Y ya no quedan ranas Por saltar Por saltar Por saltar El viejo granjero tenía un perro Que se llamaba bingo B-I-N-G-O 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 Que se llamaba bingo I-N-G-O 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 Que se llamaba bingo El viejo granjero tenía un perro que se llamaba Bingo N-G-O, 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 que se llamaba Bingo El viejo granjero tenía un perro que se llamaba Bingo N-G-O, 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 que se llamaba Bingo El viejo granjero tenía un perro que se llamaba Bingo N-G-O, 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 que se llamaba Bingo El viejo granjero tenía un perro que se llamaba Bingo Que se llamaba Bingo El viejo granjero tenía un granjero Linda lluvia, vete ya, otro día volverás Ven lo que quieres jugar, linda lluvia, vete ya Linda lluvia, vete ya, otro día volverás La pequeña mini quiere jugar, linda lluvia, vete ya Linda lluvia, vete ya, deja el sol que salga ya El tío Sam quiere jugar, linda lluvia, vete ya Linda lluvia, queremos saber Si tú al sol lo quieres ver Todos nosotros queremos jugar, linda lluvia, vete ya Hasta pronto, linda lluvia, siempre verte es un placer Todos nosotros queremos jugar, otro día nos verás Tampi, tampi Tampi, tampi subió a la pared Tampi, tampi cayó con descen Todos los caballos y hombres del rey No consiguieron ponerlo en pie Todos los caballos y hombres del rey No consiguieron ponerlo en pie Tampi, 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 cantó su canción Tampi, tampi, sirvo con pasión Todos los caballos y hombres del rey Contentos estaban cantando con él Todos los caballos y hombres del rey Contentos estaban cantando con él Tampi, tampi, bailó su canción Tampi, 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 con ritmo bailó Todos los caballos y hombres del rey Nerviosos estaban mirándolo a él Todos los caballos y hombres del rey Nerviosos estaban mirándolo a él Tampi, 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 saltando en el prado Tampi, 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 saltó sin parar Todos los caballos y hombres del rey Riendo y contentos estaban con él Todos los caballos y hombres del rey Riendo y contentos estaban con él Hola amigos, bienvenidos a Pueblo Tiji ¿Verdad que hace un día precioso para pasear? Vamos, acompáñadme Actuando en día en el teatro En el teatro, en el teatro Hola Len Hola Mini Únete Len Pues claro Actuando en día en el teatro En el teatro, en el teatro Un amiguito apareció ¡Aiho, aiho, aiho! Aquí amiguito no puedes estar No puedes estar, no puedes estar Aquí amiguito no puedes estar ¡Aiho, aiho, aiho! Vamos a aplaudir y zapatear el suelo ¡Vale! Vamos a aplaudir y zapatear Zapatear, zapatear Vamos a aplaudir y zapatear ¡Aiho, aiho, aiho! Aquí amiguito no puedes estar No puedes estar, no puedes estar Aquí amiguito no puedes estar ¡Aiho, aiho, aiho! ¿Qué más? ¿Bailamos? ¡Sí, bailemos! Bailemos siempre sin parar Sin parar, sin parar Bailemos siempre sin parar ¡Aiho, aiho, aiho! Ahora amiguito ya puedes estar Ya puedes estar, ya puedes estar Ahora amiguito ya puedes estar ¡Aiho, aiho, aiho! ¡Todo es diversión en Pueblo Tilly! ¡Sí! 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 Ovejita, ¿cuánta lana tienes? Tengo tres bolsitas llenas Una para el pastor Y otra para la señora Y otra para el niño que vive ahí ¡Hola, Mini! ¡Hola, Tío Sam! ¿Cómo te encuentras hoy? ¡Estoy genial! ¿Por qué no cantas conmigo esta canción? ¡Vale! ¡Vamos! Ovejita, ¿cuánta lana tienes? Tengo tres bolsitas llenas Una para el pastor Y otra para la señora Y otra para el niño que vive ahí ¡Mira! ¡Es Lane! ¡Hola, Mini! ¿Quieres cantar con nosotros? ¡Pues claro! ¡Di-ti-ti! ¡Di-ti! Ovejita, ¿cuánta lana tienes? Tengo tres bolsitas llenas Una para el pastor Y otra para la señora Y otra para el niño que vive ahí ¡Qué divertido! Vamos a cantar un poco más ¡Claro! ¿Juntos? ¿Listo, Tío Sam? ¡Listo! ¡Listo! ¿Listo, Lane? ¡Listo! Ovejita, ¿cuánta lana tienes? Tengo tres bolsitas llenas Gracias, dice el pastor Gracias, dice la señora Gracias, dice el niño que vive ahí ¡Cuántas ovejas! ¡Di-ti-ti! ¡Di-ti! ¡Di-ti! Estrellita, ¿cómo estás? Estrellita, ¿cómo estás? Brilla, brilla sin parar Muy, muy, muy lejos en el cielo Como un diamante brillando estás Estrellita, ¿cómo estás? Brilla, brilla sin parar Brilla, brilla sin parar Ahora ya sé cómo eres Estrellita, ¿cómo estás? Estrellita, de verdad Estrellita, ¿cómo estás? Brilla, brilla sin parar Brilla, brilla sin parar